El meriendoceno, año 1, registro 32. ¿Qué habría pasado si no hubiera pasado lo que ha pasado? Lo que viene a continuación es un análisis postelectoral o una muestra de la enorme dificultad del homo meriendocenus de aceptar el sencillo decurso de la historia. ¿Qué habría pasado si no hubiera pasado lo que ha pasado lo que ha pasado lo que ha pasado? ¿Qué habría pasado si no hubiera pasado lo que ha 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 pasado lo liderazgo, yo creo que se va a ver Ah, claro, sí, simplemente Yo creo que contábamos con algo y al final... Ah, no, yo no contaba con eso, simplemente que me facía gracia poner a caballero ahí y bueno después roles de género pues han apuntado a Puche de Leia porque es una mujer Esas ensayimadas se las podrían poner a un tío perfectamente también Te acabo de interrumpir incluso No, digo, no pasa nada Y bueno, y sobre todo Han solo tenía que ser Gómez Reino porque sí que No sé, con ese pelazo Ah, bueno, pues sí A pesar que por lo de solo Pero sí, el pelazo también No, no, pues hemos vaciado por eso Haciendo amigos desde el índice Pues sí, pues veña, empezamos Empezamos No se fale más Que nos desaparecerá o rótulo de arriba Ah, sí? Ah, ni me di cuenta Había que empezar, había que empezar Bueno, pues efectivamente, yo quiero comenzar Falando de ese directo que fixemos De tres horas Que Y que yo decateime Para mí fue terapéutico De cateime Cando acabéi Fum ver a Fum ver a María Y dixen Y ahora qué tal Y estaba cabreada Estaba cabreadísima Sí Y digo Claro, de repente Dixen Eso sería como Tería estado eu Se te hubiera estado Mirando para os resultados En vez de estar Pues Porque para mí No fondo sí que Bueno, corro yo estar preocupado De hacer un directo De estar falando con la gente Estar un poco Acompañado A mí resultó Me Resultó Me Levadeiro Cando menos Sí, eso es verdad Se a ti se pasó o menos Es verdad No, tal cual No estaba completamente Como que lo importante Era que saliera bien el directo Sí es verdad que tenía Era como un partido de fútbol De hecho con los partidos de fútbol Creo que me cabreo más Si pierde mi equipo Pero Pero sí Había algo de Relativismo De bueno Los resultados Podían haber sido otros Pero nos lo hemos pasado bien Así que venga Hasta dentro de cuatro años Sí Yo que digo Por lo menos esta A mí A mí molesta de moito Por ejemplo Normalmente Cando hay noite electoral Cando vas ver o reconto Que normalmente Pues posa televisión Y la televisión está Un montón de imbéciles Diciendo tonterías Claro Porque cada uno pago Se un lado Y diciendo Esto demuestra Que el voto De no sé qué Esto no sé cuánto Y después De cuando en vez Conectan con todo mundo Para decir Hemos ganado las elecciones Y tal Y a mí eso Irrítame moito No lo puedes evitar Porque cuando hay una conexión En todas las cadenas Están haciendo conexión Y siempre hay alguien Como tiene que haber Alguien de un PP Alguien de un PSOE Alguien de Podemos Alguien de tal Siempre tienes que aguantar A gente que Muy peregrina Entonces bueno Aquí como solo estábamos Estábamos todos de acuerdo Y a gente do chat Todo el mundo De acuerdo Porque es la verdad que A mí me parece Muy Muy levadeiro Desde luego ¿Qué pone tu camiseta? Ahí che moito Lleje Está guay Me gusta Y nada Entón bueno Será una cousa Que quería comentar Y otra cousa E que A ver Como digo Pues Fixemos os anuncios Para De dos distintos partidos O de Podemos Pues Fui Muy Muy Celebrado De feito Después Falarei del Pero Todos los que habéis Compartido ese vídeo Sois unos Trolls Sois Sí pero Quiero decir Ese vídeo Ten máis visualizacións Que todos Os merindocenos Xuntos Que todos Os vídeos Que fixemos Xunto con todos Os merindocenos En todas As plataformas Sumando Ebox Máis Spotify Máis Youtube Todas as cousas Que temos publicadas Tenen menos visitas Que ese vídeo Pero non quero falar De ese vídeo Pínchame a miña pantalla Porfa Ahí se podes Vale Eu quero falar de este De Doe Fijo Vídeo Ah no De Sus Ahí está Quieres vídeo Eu quero Quiero falar de este Non vou poner o vídeo Non vou poner o audio Podes Deixar a música de fondo Se queres Ok vou Decir Que bueno Publicamos Publicamos O de Podemos Publicamos O de Feijo E publicamos O de O de O de O de Pesdega O de Dovenega Non me deu tempo Está por publicar Pero bueno O tema é que aquí Nos deixaron un comentario Que xa podes ver Que hai un Non me gusta Hai un non me gusta Xo temos Dous non me gustas En todo o canal Un é Nun vídeo de Ayuso Que bueno vale E outro é este E entón Eu venho a ver o comentario E Apareceme Este comentario De Mirta María Hermida Pereira Non sei se se ve Porque está un pouco abaixo Pero xa leo Dice Como jodió Coma Me alegra muchísimo Coma Tu ironía Coma A joderse Punto Y tú contestaste Ahí no Eu contestei Agora vamos ver a contestación Porque bueno claro No me entendemos O que quería decir Entón digo A ver se hai sorte De ello me gusta No pone como jodió Como jodió Como jodió Me alegra muchísimo Tu ironía No posesivo Tu ironía Tu ironía Es como el recurso poético De oh tu ironía Claro A joderse Y entón Digo a ver se hai sorte Nos responde Entón oye escribin Hola Mirta María Estamos muy contentos De saber que te alegra Tanto lo que sea Que te alegre Excepto si lo que te alegra Es que haya gente Que se joda Excepto si a quien le jode Algo es a ti Y eso te alegra Porque en ese caso Suponemos que el resultado Es positivo No sé si puedes aclararnoslo Es que grabamos este fin Y así tenemos algo De que hablar Un saludo Bueno No respondeu Pero ya estamos aproveitando Para falar disto Si al final Has conseguido Crear contenido Claro E que esto é increíble Porque esta persoa Esta persoa No sé si representa A todo el electorado Que vota a PP Porque entendo que vota a PP Que por eso Ya alegra moitísimo Elle jode Y no sé qué Penso que igual Estume equivocando Pero este é o tema Esta é a calaña Desta xente Gañan unhas eleccións Por mayoría absoluta E non teñen Mellor cousa que facer Que era un vídeo Que te invinte Visualizaciones Porque te invinte Visualizaciones Vale ahora vinte seis Pero porque entrego Más cuantas veces Deixar un comentario Diciendo Jodeos Esto ¿No? Ah claro Joder sí Yo creo que Yo creo que es una persona Que lo que Que está de nuestro lado Yo creo Lo que intuyo Es que está diciendo Que como jodió el resultado Ah bueno Podría ser como nos jodió a nosotros Que está diciendo Eh como jodió Ah Claro Bueno yo entendo eso No lo sé Y tu ironía Me alegra muchísimo tu ironía A joderse Ah vale ahora ya lo cojo Claro tú dedicaste un tiempo Yo me acabo de Claro estuviste ¿Ves por eso es tan importante Aprender a leer y a escribir? Para que no tenga que estar la gente Tratando de interpretarte Vale bueno Y Entonces yo que interpreto Si no Pido de aquí Pues Que nos aclare Que nos aclare A Mirta María Igual que también Que si nos está viendo Entendo que en el fondo Pues es una persona Que toma las cosas Con humor y con tranquilidad Pero Quiero decir No tienes más que ver A Canle En la Canle Tienes tres Vídeos De broma Un de Podemos Otro de PP Y otro de PSDG ¿Por qué pensas Que nos jode especialmente? Y es previo Estamos haciendo broma Con todo el mundo Y es previo Bueno en realidad Este público use Este público use de Spois Pero si era previo Claro Y ainda si Pero que más da ¿Por qué tienes que Se hagan yaches? ¿Qué demonios tienes que ir ahí a decir tal? Y en todo que hay donde se ve O que a veces se fala La superioridad de moral De la izquierda Pero como no vamos a ser Superiores moralmente Si sabemos poner las comas Además de eso Superiores ortográficamente Y después superiores moralmente Porque Esta persona Preocupándose por un vídeo De 20 visualizaciones Como os jodió Eh A joderse No sé qué Y por otro lado Tenemos a gente de Podemos Porque O noso O vídeo De Pues Quitarse A pantalla Me encanta que lo haga Además Desde Seguramente Que tiene una pensión pública O sea Que desde su pensión pública Utiliza ese tiempo Para En lugar de estar trabajando En Uber Como pasa aquí Pues utiliza eso Sentada en su pensión pública Se pone Como os jode Que gane Y hostia Lo que te podría llegar a pasar Si dieran rienda suelta Con a sus mayorías absolutas E do otro lado Pues eso A xente progresista Pues toda a xente de Podemos Compartío o vídeo de Podemos Que yo pensé que nos iba a caer Claro 3.800 visualizaciones Digo Fácilmente Alguén Lle moleste Pense que nos iba a caer Algún comentario Un poco enfadado Y tal Que va Todo Casi todo mundo Que compartío Oitenta Tantas Comparticións Casi todo mundo Era de Podemos Galicia Y Yo tomaban a broma Porque Vese que una broma Quiero decir Incluso Me dice Se que un vídeo De fe Un vídeo A mala fe A insultar En absoluto Un vídeo Que Simplemente Pues no sé No Fue bastante Yo no Tengo la elegancia Que tienes tú Completamente inofensivo Tú cogiste Cogiste a todos Y le cogiste sus vídeos Y diste algo gracioso En torno a nociones comunes De De Pues en este caso del PP Pues era de que No dice Es algo que está En la prensa No dice que es del PP Sí Pues entonces ahí cogiste Y rearmaste eso Pero está muy bien Está divertido Haciendo autocrítica Es que es verdad O sea Haces autocrítica Igual que hiciste Puntos, acabó Que sí, hombre Pero bueno Entonces O sea Pero si Mira Suso Sí Este es el primer comentario Negativo que tenemos En dos años Eso es porque No nos ve ni Dios Si tuviera Cuando tengamos un poco más De ausencia Yo creo que mejor Que endurezcamos nuestras pieles Porque la que nos puede caer Después de los insultos Airados que hacemos a veces Pero bueno También como que tienes Tienes ganas un poco De ¿No? De caña Pero bueno Pero eso A ver También puedo entender Que es un insulto Airados que alguien Que alguien Que alguien le moleste Pero que Pero sí Efectivamente Por eso También estoy Estoy contento De que no Teníamos Mucha repercusión ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando Sí Cuando Barra Sí Tenemos mucha gente Y vienen muchos trolls A darnos leña En los comentarios A ver Tenemos que decidir la política De momento en dos años Eso no ha ocurrido Claro Pero habrá que decir Les contestamos a todos Les contestamos Pidiendo de perdón Les contestamos Riendonos de ellos Hacemos como Mongolia Que contestamos con Ja 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 En mayúsculas Saberemos Ego que sí Quería Quería pedir Como se di Pedir disculpas Facer una fe de ratas Porque Bueno Este vídeo Que se fixó Viral Viral Pascada Merindo Que veo De Podemos De Encarna Contiño Contiño Unha rata Que No vídeo Falo de A nova mareas Como se fuera Unha única organización E decateime Cando estaba subindo Cando xa pasaran as elecciones Que a nova É unha organización E mareas E outras Son as mareas Municipalistas E por unha banda Digo Jo Pido perdón Porque E pensé Que iba a ver A xente En plan Esta gente Que sabrá A mi siquiera Sá como se llama E ninguén Dixo nada Pero digo Se eu Que me informo Que informeime Para fazer ese vídeo Que son de ese palo Que eu sería Un votante potencial De Galicia en común Eu mesmo Non teño Ningú idea De que vai Ese jaleo De coalición Ridícula Es que Como Osea Algo estás fazendo mal Digo porque Si si Perdón Que no me enteréis Pero de verdad Que intentéis enterarme E ainda si Non foi un capaz Tremendo Tremendo E xa que estou Con C de Ratas Pois bueno Ti fiches Algún Durante o directo Do reconto Ti fiches Algún Pois alguna referencia A selecciones No país vasco No país vasco E eu non fiches Ninguna Porque Bueno Pois non sei Non estaba Con Non me interesaba Moito sinceramente Entón bueno Tambén para Para subsanar Para subsanar La gente Nos reclamaba Datos sobre Las lecciones Vásicas Nosotros Vale Buscamos aquí Si claro Pero bueno Ni sabía Cual eran Los candidatos Claro pues Quiero subsanar Ese erro Poniéndose Poniéndose Esa meña Poniéndose Esta foto Vale Uy De hecho Que os hay Muita gracia Que Carlos Iturgaiz O candidato Do PP Y en ton De feito Titulares La presidenta Del PP Vasco Rompe su silencio Denuncia El triste Resultado De Iturgaiz Y pide Mirar El ejemplo De Galicia Y ese Corre Por hier Esta foto Esta foto Que pone O pedepasina Carlos Iturgaiz Tras conocerse Los resultados Electorales Y Non sei Claro Tenho Tenho dúvidas Non sei Se está Mandando calar En plan Eh calladitos Que non dice Tan mal Como esperabais Ahora que Como un futbolista El meter un gol Todas las críticas Y ahora Sin embargo Sin embargo No fue tan 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 Malo No Porque recordemos Que 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 Resultado Do PP En No País Vasco Junto Con Ciudadanos Fue bastante Malo E Igual Igual está Como pensando En plan O igual Está Intentando Meter O dedo Na nariz Eu non sei Pero Dende Logo Unha foto Bastante Tentera O sea que Bueno Como de satisfacción Yo lo veo Sabes que Es a mala leche Esta foto Si porque dice El triste resultado Y luego a el se le ve satisfecho Que pues me parece Claro Si como Es que me está diciendo Exquisito Exquisito Si Igual está cheirando Resultados Que Tendrías ese dedo Antes Si Bueno pues Hasta aquí Eu Agora xa De hecho De hecho De hecho Paso a ti E despois Volvo Con Análise Ah si Pues mira Ni recuerdo Ni recuerdo Que Ah mira Ya Ostra Vale Bueno Yo ya lo había anunciado El otro día Que no El día de las elecciones En el recuento Se estaba recontando Todo menos mi voto ¿Por qué? Pues porque no me había llegado El voto Entonces Escribí un email A A donde hay que enviarlo Que es a la O eso pensaba yo Que es la delegación Provincial De El instituto nacional De estadística Y le Y le Les dije lo siguiente Vamos a ver si encuentro el email Hola Yo le llamo por su nombre ya Porque Los últimos dos años ya Veo la Hola Persona No enseño el email Por eso también Para que no se Soy David Blablabla Con el DNI Te acuerdas de mi Blablabla No me ha llegado a tiempo La documentación para votar En las elecciones Al Parlamento Gallego 2020 Seguramente no es culpa de ustedes Pero supongo que está bien Ponerlo en su conocimiento Se estima algún procedimiento Para que pueda Igualmente Ejercer mi derecho Hay algo que se puede hacer Por otro lado Desde que soy Cera Pertenezco al censo electoral De residentes Ausentes He votado tres veces Y siempre he enviado Con mi voto El documento Pidiendo que se me devuelva El dinero del envío postal No he recibido ningún cheque Ni nada Y la verdad Y la primera vez que voté Fue hace año y medio Ahora me voy a mudar O sea, ya me voy de aquí ¿Pueden hacerme llegar Ese dinero por transferencia bancaria? A lo que este señor me responde Buenas tardes Sobre las dos cosas Primero Hay dos guiones Ha habido un montón de problemas Con el reparto internacional De la documentación Nosotros entregamos la documentación El sábado 20 de junio Y en principio pone que se enviaba A destino el día siguiente Es imposible conocer más Ya que en Estados Unidos Nunca proporcionan información de entrega Por tanto Puede estar en Estados Unidos Mi voto Puede estar en Estados Unidos El correo ordinario Tarda en torno a 15 días En ser entregado Esto ya no es posible Ahora ya no es posible votar Ya está Me lo resulta así Y luego En cuanto a lo otro La junta electoral provincial Es quien debería tramitar Los talones Que les llegan Pero realmente Por lo que me ha llegado Van directamente a la papelera Por tanto Debo decirle Que no los están tramitando Me han robado Me han robado dinero Y eso es un dinero O sea Me gasté Ostras Me gasté El primer año Era ERTA Era ERTE Que era ERTA Que era residente en extranjero Que es cuando estás menos de un año Algo así y tal Porque me tuve que Poner así primero Para una cosa Que tenía que ver con llegar a tiempo A la selección Y todo eso Entonces tuve que mandar el voto Directamente a España Me costó como 70-80 euros ¿Tanto? Por FedEx Le hice Certificado No sé cuánto En esta carpetita Y tal Porque era lo que tenía aquí Más cerca Y era más rápido Y después fueron Y has repetido Claro Repetido Bueno Por lo menos 3-4 No sé cuántas veces vote Un montón de veces vote A elecciones distintas Menos mal que por lo menos Algunas las pusieron juntas Por lo menos las europeas Como municipales Pues sí Luego ya Cuando me convertí en cera En el censo este Que estoy ahora Por lo menos lo mandaba En Chicago a la embajada Y ellos creo que Ya eran los que se encargaban De todo lo demás Y ya me costaba como 20 dólares O algo así ¿Tanto? Pero claro Sí, sí O sea a mí todo esto Me ha estado costando un dinero Y porque tenía que ser Certificado Y es que a lo mejor Era porque estaba utilizando FedEx en lugar de Pero decían Este es el envío más barato que tenemos Y yo seguro que es el más barato Sí, sí, sí Para que aparezca fecha No sé Pues un dinero Y además te ponen ahí Un papelito que pone Rellene usted aquí Con sus datos y tal Para que nosotros Les hagamos llegar El talón Pues llevan dos años Mintiendo a la gente Con que ese dinero Te lo dan a devolver Y nada Por ejemplo Este hombre Con el que Ya tengo una relación Ya Casi familiar Pues me ha contestado Con toda la honestidad Que se lo agradecí Y entonces me dirigí A la A la delegación provincial De la junta electoral Y les mandé un email Similar tono Más bien tranquilo Y no me han contestado Porque vamos Si no Si no me quieren pagar Y ya han tirado Directamente Pues que van a contestar Un email Entonces Probablemente Les llame por teléfono Y si no Cuando vuelva Y si no Me personaré A reclamar Me voy a personar ¿Quieres que vaya Contigo Eografe Y todo? Pues podría ser Pues tenemos plan Podría ser Les hacemos un scratch A la junta electoral A la delegación provincial De la junta electoral Como los señores Que se ponían Delante de A banca Porque les habían robado Con todas las de la ley Con pancartas En calzoncillos Eres Eres Muy tenro De decir Lo en pasado Me ha llegado Me ha llegado Como ayer Fíjate cuando fueron Los resultados Las elecciones Y me llegó Como hace Sería algo Tres días Tres días o algo así O sea estamos hablando Del 25 Casi 2 semanas después El 25 Pues me ha llegado Yo supongo que Para pedir perdón Ah lo vas a abrir En directo Voy a hacer un unboxing A ver No Es el voto Es el voto Es el voto Claro Es el voto Aquí Aparece aquí Pero es que Es una cosa que me aparece Mira que aparece de primero Mira que aparece de primero UPyD Que se presenta Pero solo por Pontevedra Creo Ah si O sea que tienes moita suerte Si Si no no tenías esa papeleta Siempre miro A ver si conozco a alguien De la lista ¿De UPyD? Mal será Que a alguien no conozca No sé Si se estive Sin UPyD No no estuve No Pero digo Mal será Yo que sé De la vida De la vida A mi esto pareceme Gravísimo Y ademais Cale o problema Cale o problema De que ti agora Setes toda la documentación Que está demostrado Que es ti Que yo te voto Que tal Que non votaxes antes Que mandes esas cousas E se sume agora O voto Que xa sabemos Non vai valer pa nada Que es culpa de ellos Claro Claro Pero cale o problema Que votes Un mes despois O sea Desde luego Pareceme moito máis grave Que se Hombre Porque hay un escaño bailando Lo que se Bueno Pero si es verdad Que debería haber Pero es máis grave Que non puedas votar Es que un dereito Si Es que un dereito Que se roban Porque si Porque les da gana Porque non se planificaron Por la razón que se sea O sea A mi parece Lo que me ha costado Calmarme Y ahora me estás Me estás echando Más leña al fuego No a ver Vale Es que ahora Como que ya me he hecho Si no me da igual David Que me da igual Pero tu sabes Pero tu sabes el dinero Que me he gastado yo En votar en esta mierda Tu sabes cuanto dinero Me he estado gastando Ahora me estoy ahorrando Si me he pagado todas Bueno Menos esta Menos esta Pero es que no me han devuelto Y he tenido que ir a la embajada Que me han puesto una pasta Y pasar noche Bueno pero esta ya non a perdes Esta ya non a perdes No es una pasta Pero esto es un normal Perdón Perdón Es que al final Es que al final Uno se calienta Pero Pero es que Unos calificativos No No a esta persona Que me contesta siempre No a mi amigo No a mi amigo del INE Pero los otros Bueno ¿Quieres entonces que sigamos Con la análisis Poso electoral O prefieres que cambiemos Completamente de tema Y poniamos vídeos de gatos ¿Qué quieres poner vídeos de gatos? No no Pero era Era broma Pero Luego verás Por que me he quedado Un poco así Luego veremos por que No 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 Por favor Si si Habla Pasamos a la siguiente Bueno Pues Venga Análise Así te pusiste a analizar Porque o que fai Entonces Pínchame a pantalla Por favor Ahí está Análise Como no De esa Gran persona Juan Carlos Monedero La izquierda nacionalista Vasca y gallega Se han podemizado El discurso de Bildu y Venegá No se diferencia Del que antaño criticaban Mientras tanto Podemos Que ha cambiado La política de este país Sigue sin dedicar El grueso de sus energías A lo que debe Construir partido Chapó Monedero Chapó Nunca vin Unha análise Tan preclara Dior mío De mi alma O sea que A ver si me entendo Como a izquierda nacionalista Es decir O Venegá O Bildu Se podemizan Fan como Podemos E les sacan Muy bons resultados Electorais En cambio Podemos Que fai como Podemos Non saca Ningún Que resulta Malísimos Excepto Que digas No Porque o problema É que Podemos Nacionalizouse Y entón O nacionalizarse Debería sacar Un resultado Igual de malos Que a esquerda Nacionalista Quitando Quitando Que o Venegá Sempre Estivo No Parlamento Podemos Agora Por exemplo En Galicia No Entón Como pode ser Que o Venegá Facendo Como Podemos Saque O seu Mellor Resultado De historia Pero Podemos Facendo Como Venegá No saque Nada No me entendo Nada Pero Después Casi Que me parece Peor Que dice Mientras tanto Podemos Que ha cambiado La política De este país Sigue sin Dedicar El grueso De sus energías A lo que debe Construir partido Porque igual Están preocupados En gobernar O lo que sea Igual Tienen responsabilidades De estado En medio De una pandemia Global Juan Carlos Y claro Y o importante Que era construir Partido Pues nos está Dedicando a eso ¿Sabes? Y digo Pero como Bueno En fin Monedero El coas Coas Cousas Mentre Eu vou Un poco Mais Porque eu vou Y digo Vamos a analizar Resultados Eu quero Datos Eu quero Ver isto Eu quero Ver aquí Os resultados Para a provincia De Pontevedra 10 deputados O PP 6 O BNG E 6 O PSOE E digo Non poderíamos Pedir independencia Da provincia De Pontevedra Porque é a única Provincia Onde non gaña O PP Creo que en realidad Empatan Co último reconto Porque estes datos Son antigos Son sen O voto exterior Que fixo Que ese último escano Pasara E por que non las Non están Para esas cosas De feito Pón 100% escrutado Pero non é certo Se basas As totales Te pon Ainda 41 Sabes Si poño aquí 12 de tal Aparece en 41 E en todas partes Son de búsqueda Incluída A página oficial De la xunta Sai 41 A pesar de que Sabemos que son 42 A costa do PSD Yo creo que eso Que hay que ir Pedindo A independencia De Pontevedra O córreseme a mi Pero que No sé Que igual no República de Pontevedra Pues si Esa no la habría visto Venir yo Claro Y entonces Que va a hacer la gente Borense Donde va a trabajar Ah no no Que veñan Pero que pague Pero que tienen que pagar No sé Aduanas O algo Puerto Secos No sé Pero bueno Que pidan nacionalizarse Que pidan a nacionalidad De Pontevedra Y Pero bueno No sé Claro Aida Galego Galego Pontevedra Es una cosa Que he dicho ahí Que sea así Como Euskal Herria Que tiene 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 las regiones Repartidas por varios países Euskal Euskal Galaica Pues porque no Podemos ser A cuarta Cuarta provincia Vasca Cuarta provincia Vasca En fin Y para acabar Bueno puedes quitarse Esto porque Porque el siguiente O te es por ahí Bueno También pareceme curioso Un poco de Lo que falamos Seguindo por De Monedero Y tal Que al final está Pues o BNG Pelechando Con PSD Pelechando Con Podemos Pelechando Con BNG Todo el mundo Para ser según Que digo que igual Xa chega un momento De empezar a mirar O primero Y empezar a ver Que temos que facer Para conseguir Que a xente Vaya a votar E que a xente Voteche a ti Porque É importante Penso Que está ben Ver ahí Entre a esquerda Eses 400 500 600 Mil votos No sei cantos Como os repartimos Entre nos Pero igual estaría Ben mirar Os que Os que non están ahí Os que non estamos ahí E que facemos Para traer A esta xente Pero bueno De xo faría Un pouco Mais adiante E o dende logo Si que creo Que se queremos Ser os primeiros Hay que mirar A quem está de primeiro E hay que ver Que está facendo Feijo Para sacar Tambos resultados Bueno Tambos Para tirar cohetes Pero bueno A él por lo menos Va a darlle Para gobernar E claro Que pasa Que pasa con Feijo Además de que Leva gafas Que leva lentes Pasa que Que hay Un poco esta idea Na cabeza De que Galicia Galicia Anda Gracias a él De que él É O que está O responsable De que todo Vaya ben De que todo Ocorra De que os trens Saian en hora E cheguen 44 minutos Tarde 44 minutos Para que non Hase a que pagar Indenización Se fora En outro sitio Do mundo Pues igual diríamos Para que Gracias a Feijo Que os trens Chegan en hora No, no Gracias a Feijo Como moitos Saen en hora Y Y nada Pues gracias a él Que sae O sol Todos os días Que hay No sé Que hay Galicia Pero eso non habería Entón que ufixen Un vídeo De homenaxe a Feijo No sé que le parecerá A nosa amiga Mirta María Pero Espero sus comentarios Pero un poco sobre isto Yo creo Pido chequeo poñas Y después ya falamos sobre Vale, eso es con un vídeo, ¿no? E o vídeo Que te saiba Ah, el vídeo Omen E o vídeo E o vídeo Esto es una gris Esto es una gris El doble saludo de mano El doble saludo de mano Saca as señoras Hay un home El doble en Galicia Sí El doble en Galicia Especialmente por lo feito Entonces cogí la canción de José Luis Perales La de La de La de Se marchó Y a su banco Le llamó Libertad Libertad Hemos dicho que esto Estar a A Mirta Sí A Mirta Mirta María Mirta María Mirta María Mirta María te va a decir claramente Que tu ironía A joderse Tu ironía Sí, sí Pero bueno Eu también Hay una cosa Que no fondo No me de un tempo de telo A tempo Para as elecciones Pero alegro Porque Porque xa me fixeches Esta pregunta Cando Hay un ano Que fixemos un especial De elecciones No sé calera Dice ¿Qué crees? Si esto condicionará voto ¿En qué sentido crees que lo condicionaría? Y nuevamente Tengo que decir Que yo creo que si esto Le serve a alguien Es afejo O sea Yo creo que Cañaría voto Eso que podría ser Yo me imagino a las señoras Cogiendo eso Y sus panderetas Y saliendo ahí a cantarlo A la asociación de vecinos Sí Hay un hombre en Galicia Es que se lo das masticado Sí Bueno Por un Por un módico precio Vendo yo para la próxima campaña Se decide volver a presentarse Como lo de los pandemitas Que Que para mí Lo de los pandemitas A mí me suena más Que le pega a Vox y al PP Porque son aquellos que se alimentan De la pandemia Entonces son ellos los que deben ser llamados Igual que feminazis Feminazis tienen que ser los machistas No las mujeres Te has quedado quieto No sé si es porque te ha gustado mucho El argumento Ah, vale, vale Ya está No te preocupes Yo a partir de ahora Cada vez que digan feminazis Lo voy diciendo Lo digo en ese sentido En los machistas Ten cuidado Este tío que es un feminazi Hace contracultura Sí, pero va a ser problemas con eso Pero bueno Estaré encantado de verlos Bueno pues Pues nada Hasta aquí Ainda no Bueno, sí Hasta aquí A mi análisis electoral Pero después iré con simulaciones Con simulaciones Así que Vamos a seguir todavía explotando Comercialmente Con todo lo que cobramos Las elecciones Pero no sé Pues si quieres te cuento yo Te cuento yo una cosa Que Pues vamos a hablar de todo lo contrario Vamos a hablar de alguien Que lo está pasando muy mal En esta pandemia Que es Pablo Casado Porque él no tiene Ningún cargo público ejecutivo Solo está en el parlamento Como diputado Y nada más Y en medio de una pandemia global Son sus adversarios Los que tienen las herramientas De gobierno Y están haciendo un trabajo razonable El gobierno central Entonces todo el mundo Está haciendo cosas menos O sea, hasta Ayuso y Almeida Tienen cargos ejecutivos De hecho Ayuso y Almeida Le invitaron al acto Del 2 de mayo Y el tío no pudo evitar Hacer como que tenía Alguna función pública Y se puso a fingir Que estaba pasando revista Al personal sanitario De emergencias Aquí Mira El tío pasando revista Entonces iba a caminar El otro le iba señalando Como un subordinado Que le va diciendo Bueno, este señor Se porta muy bien Y este es un buen cabo Y este no sé qué El tío Madre mía Vaya morro Pero no Pero no tiene ninguna tarea Pública encomendada Lembremos que Poco confinado Está Pablo Casado O sea, ese cántico Que deberíamos Poco confinado Está Pablo Casado Pues sí, pues sí Bueno, de hecho Aquí vamos a tener Un vídeo de Pablo Casado Utilizando todas Todas sus competencias Para luchar Contra el coronavirus Todas sus competencias Ahí están Sí, sí Sí Eeeh Estoy igual Eeeh 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 que va a venir Pablo Casado a utilizar sus competencias aquí propondremos de vez en cuando para no olvidarnos, para que no se olvide bueno, no creo que le llegue esto, pero si le llega sería información interesante para él sabemos que no tienes competencias que lo que estás haciendo es fingir bueno, y pedir siempre lo contrario que fao el gobierno porque ahora está pediendo mando único pero no era un problema no era que os gestionabas muy bien no, no entendiste nada no, pero es que el otro día en este delirio que arrastra desde marzo dijo que el acuerdo con Europa sobre los fondos del coronavirus era obra del partido popular estás loco, estás loco Pablo Casado es la señora de Goodbye Lenin están todos siguiendo en la corriente porque él mientras haga esto, por lo menos no está en las drogas o delinquiendo tú ponle ahí a pasar revista que firme cosas que firme, dale como a los niños pequeños para entretenerlos que le dieran dale a un esa acuarela a ver, tendo en cuenta que ellos iban con Holanda pues igual igual fuéramos que dieron permiso final para bueno, vale que lleve un eurillo en España no sé pero bueno hasta aquí lo que quería decirle hasta aquí querés entonces que entremos en un maravilloso mundo de simulaciones muy, sí en esa en esa a ver que no sé como de la elucuración contrafáctica sí o sea, bueno o que iba a chamar que al final creo que se chamará así o o episodio entero programa pero lo que habría pasado si no hubiera si hubiera pasado lo que no ha pasado ¿no? que yo creo que que un poco o que o que hemos facer entón se podes pinchar a miña pantalla sin audio pues eu teño aquí un simulador de tú lo has hecho tú complicado no, 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 no esto lo atopei porque si no pues toleo entón esto vai nos permitir facer diferentes simulacións dos datos pero bueno sí que meten ios datos ahí que leva un tempo pero bueno tampoco hay que pues eso que decía unha serie de simulacións sobre sobre como saíron a a seleccións pues todas las cosas se lee muy mal y desde desde aquí porque yo tengo la pantalla más pequeña para hacer realización y ahí pone claro ahora veo que pone circunscripciones pero leí circuncisiones y digo claro ¿qué extensión electoral es esa? pues no o falta es lo contrario extensión claro bueno vamos seguimos por favor con que hay que hacer que ver cos datos cos datos do doce de suyo pues que pasarías en vez de ter a ley electoral que temos tivéramos otra por ejemplo plaza.gal si que fixo esta simulación si no si me das fácil en directo unas cosas que se vota en cara por ejemplo que haxa un corte do cinco porcento dos votos esto quiere decir que todos los partidos que no encheen o cinco porcento dos votos xa non entran nos repartos supoño que por circunscripción ¿qué pasa si en vez de un cinco fuera un tres? que no sé si fue algo que se comentó o era antes no sé yo sé que hay sitios que tienen el tres y que en algún momento fue polémico el subirlo al cinco pero Galicia no me consta que recientemente lo haya cambiado recientemente no pero Fragas si que fixo unha ley electoral onde fixaba o reparto de escanos etc y onde estableceu todas estas cousas que que non hubiera un cambio el tivo a oportunidade de poñelo tivo que decidir e o casualidade elexiu o cinco porcento y mos ver que pasaría se hubiera un tres porcento o casualidade aparece Galicia en común con dos escanos y o PP perdería y esto estaba metido o sea como reparte por las provincias claro reparte con circunscripción provincial ah tuya ah esos son los mismos datos claro los mismos que están si si o pusimos datos por circunscripción si si y ahí tenías creo que o escano que perde o PP pillasme ahora verdad no sé onde o perde pero bueno y esta sería unha opción pero a outra opción que se comenta sempre que as que urense e lugo están sobre sobre representadas porque son son circunscripcións que teñen moita menos moitos menos habitantes teñen unha parte fixa tamén teñen menos escanos pero non é proporcional entón se hubiera en vez de circunscripcións provinciales circunscripción única pues tamén podemos poñelo aquí e ver que en ese caso o PP quedaría con mayoría absoluta pero o borde de perdela quedaría con 38 escanos Galicia en común tería 3 PSOE 5 e BNK quedaría con 19 entón esto con circunscripción única a ver a min circunscripción única non me parece tampouco boa idea porque obviamente os lugares que teñen máis poboación pues tamén hay que ter cuidado que non estean sobre representados porque bueno porque así el lugo es exactamente en dereito a estar ahí digamos una equi representación no sería del todo adecuada si lo que quiere es representación territorial porque los intereses son distintos y si no serían las ciudades las que estarían digamos creando unas leyes para ellos mismos olvidándose si ya el rural tiene problemas probablemente porque les cuesta conocer sus propios intereses pues imagínate si bueno a lo mejor les iría mejor quien sabe pero por lo menos de acuerdo a la asunción de que todo el mundo conoce lo que más le interesa y debe tener el derecho de luchar por lo que le interesa pues esto lo que hace es reequilibrar un poco claro también podríamos probar aquí con con otro método de reparto que no fuera ley don't como es en lag pero realmente no no cambia gran cosa y además da igual le echamos la culpa a don't pero no es de don't es de las circunstancias ah no claro sí sí bueno entonces ahí tenemos pues una opción que sería y entonces esto también pues hay que tenerlo en conta como esta ley electoral después veremos también que tengo así de problemas o no volver deixar como estaba pero bueno no sé yo creo que también dende a esquerda dende do progresismo votase moito a culpa a ley electoral a que a xente de votos transgénero no chegou a que só votan os bellos a que no sé qué que todo es certo que al final también decimos jo vas sumando vas sumando e o que decíamos aquí pues se fuera circunscripción única con un 3% de votos para o corte que igual o PP ya no sacaba a mayoría con los mismos datos con lo que pasó o 12 suyo sin cambiar nada más simplemente cambiando y lo que nos sorprendamos ahora que gana tres escanos más así con los mismos datos solo por elegir que se fai de un xeito o do otro a mayores de eso metes a xente que que eso que o que decía pues no me lembro lo que estaba diciendo a xente que non puido votar claro metes a falta de información que hai co problema de ATV tal que a veces parecen excusas de mal perdedor que en parte o son pero pero vas sumando causas dime puedes meter mi voto a ver si cambia de repente con la circunscripción única obviamente no a quien ibas votar tienes que decir a quien vas votar no creo que habría votado a Galicia en común a Galicia en común vamos a ver porque a los demás no 20.578 de nada pero con el 3% y circunscripción única a ver igual perde la mayoría absoluta igual perdía la mayoría absoluta imaginas para por último voto entre fraga y y correos arruinaron todo pues no 38 bueno y a cuanto a cuanto se quedaría a lo mejor hay alguno bueno eso no tendrías que ver toda la tabla esto claro aquí tenía otra ferramenta que sí que me que me calculaba a canto estaba do seguinte pero lo miraba yo lo hacía con excel y entonces veías toda la tabla de dónde estaba aquí esto sí o sea claro que habría que saber con todos que se el último voto por cuánto ha sido claro que se le asigna 10.200 no bueno a ver da igual tampoco o sea podría haberlo haciendo dos cálculos está guay conocer en directo el peso de un voto eso de alguna manera ayudaría también a motivar a la gente a que no se no dejes de votar no dejes de votar de logo bueno ahora ímos ver ahora ímos ver iso también porque porque fixen fixen máis simulacións a primeira que fixen foi unha que nos pediu en directo foi Carmen que no sé quen foi alguien nos pediu en directo que pasaría se a xente que votou Galicia en común tibera votado o BNG y entón eu primero fixen para ser un poco xusto dixen vale que pasaría se hubieran ido a una coalición o algo algo así entón que pasaría se Galicia en común toda a xente que votou Galicia en común votara pero non BNG votara PSOE BNG como fixen para elegir isto mirei o cispre electoral e vin que os votantes de Galicia en común de Marea de 2016 un 10% decían que se iban a ir ao PSOE e un 30% o BNG entón fixen esta esta proporción de cada 4 votos un o mandei para o PSOE e tres o BNG máis ou menos entón saíume o seguinte vou coller os datos un momento vale Galicia en común en vez de tal facendo así e nos dá pois que bueno o PP perdería un escano e o ganearía o BNG non comezmo sempre 5% e circunscripción entón dixen bueno imos ir un pelín máis aló imos facer que toda a esquerda xunte o voto no BNG quitando o PSOE entón fixen a simulación de que Galicia en común e Marea galeguista votan todos a BNG vale entón o BNG conseguiría un escano máis pero a costa do PSOE vemos aquí que quedaría Galicia en común con cero votos Marea galeguista con cero votos ah esto es si no votase nadie a Galicia en común sino que se repartiera se expuese todo el BNG ah vale pero entón dixen bueno pero que se facemos iso tamén o lógico sería que toda xente de Vox e toda xente de Ciudadanos votara o PP e entón fixen isto e debí facer algo mal porque xa non me deu tempo esta tarde que me decazo e me corresilo porque o PP perdería un escano entón parece moi raro que con máis votos perdas escanos pero non sé pode ser por alguna razón extraña de de ley don't non o sei igual igual me colei pero bueno en principio Vox y Ciudadanos aquí tenían cero y María Galeguista y Galeguista en común también tenían cero porque votarían todos o Venega y y os outros o PP non o sei pero hai o que nos sai e entón digo pues xa que estou vou seguir facendo simulacións entón vou facer dime dime si estuvieran todo el bloque digamos alternativo junto en una sola candidatura que son los problemas es imposible pero se que eso probamos a ver en condiciones de necesidad la gente es capaz de ponerse de acuerdo pero para ellos lo que nosotros entendemos como condiciones de necesidad para ellos es otra cosa bueno en ese caso ainda así ganaría por PP con 39 contra 36 a pesar de que só hai 50.000 votos de gerencia un 3% pero bueno pues mira simulacións fagamos máis simulacións pues eu dixen a ver aquí o problema en realidad foi a participación que foi moi baixa entón digo que pasaría se houvera máis participación e digo vou facer varios escenarios o primero é canta xente teria que participar para que o PP perdera a malloría absoluta entón o primero que fixen foi repartir o xa metín xente dentro da abstención pero dividindo cada voto novo entre a partes iguais entre PP PSOE BNG e Galicia en común suponiendo que a xente da abstención vota con a mesma probabilidade de PP que PSOE que BNG que Galicia en común que sabemos que non é certo vale pero por facelo rápido e mal e entón con un 67% de participación xa perdería a malloría absoluta o PP e entón dicen vale pero que este un pouco así porque realmente Galicia en común votou unha moi poca xente entón digo vou facer o mesmo pero por cada persoa que venda abstención por cada tres persoas que veñen vai ser unha PP unha BNG e outra PSOE fíjate el voto por escaño que necesita para conseguir un escaño Galicia en común para tener esos tres escaños han necesitado el doble de votos 32.000 si 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 desde logo e entón se den de abstención o que digo foran un tercio a PP un tercio a PSD un tercio a PSOE pues primero mirei como cambiaría con un 65% de participación que non é moito e entón o PP xa perdería dous escanos e o que os gañaría o PSOE e quedaría a cousa máis empatada e agora vengo terrible agora venga a cousa que me dixo a mi patidifuso que dixen bueno pues se sólo con 65 xa o PP está aí vou seguir facendo isto vou seguir metendo xente dentro de abstención que vote aleatoriamente entre PP PSOE e BNG e vou ver canto preciso bueno pois atención porque fun subindo fun subindo e tiven que chegar a un 81% de participación e fíxate con un 81% de participación que é moitísima para Galicia que non debería ser tanta pero bueno fíxate que ainda así sigue gañando por mayoría absoluta o PP a pesar de que ten 100.000 votos menos que BNG e PSOE o sea esto é o problema da lei da lei electoral que podría pasar que BNG e PSOE tiberan entre os dous 900.000 votos casi e o PP con 780.000 ainda así teria mayoría absoluta o sea é tela de xome alucinado entón habería que subir con esta cosa con esta hipótese que estuve tirando aquí alegremente para que o PP perdera a mayoría absoluta teríamos que ter 82% de participación que quere decir isto porque a mí esto dixome un pouco pero perdón esto era asignando aleatoriamente a la gente sí proporcionalmente a PP BNG e PSOE solo los de la atención y podemos con 0 o ya no podemos cosquetivo todo mundo osquetivo pero a xente que entra a abstención de 58 a 82 vai dividida en partes iguais a un tercio a PSOE e un tercio a BNG claro bueno como se fuera aleatorio en teoría debía ser un tercio un tercio un tercio pero bueno números grandes que quere decir isto porque todos sabemos que non faría falta un 82% de participación para que o PP perderá a mayoría absoluta pues esto quere decir que en realidad a mayorísima a grande a grande parte da xente que se abstivo serían xente que votaría outras opcións distintas do PP e o revés que a maior parte do votante do PP vai votar pase o que pase cosa que xa sabíamos pero é así porque probablemente en torno a un 60 y poucos por cento xa o PP teria perdido a mayoría absoluta porque desa xente que está na abstención non vota un tercio o PP ese tercio que iba a votar o PP foi votar entón realmente importante verlo porque o que digo simplemente con que se dividiran en 4 Galicia en Común PSDG BNG o que por puxera antes con un 67% xa chegaría que é esto e non é tantísimo e dices ah bueno claro porque estás poniendo aquí unha cousa de ciencia ficción non é tantísimo fixémonos que un 67% é parecido a participación que houve nas xerais nas últimas xerais nas de novembro e ademais que neste caso se sumas os votos que xa digo que repartí un cuarto un cuarto un cuarto un cuarto un cuarto PP un cuarto BNG o PSOE e a Galicia en Común se sumas BNG mais PSOE mais Galicia en Común dache uns 750.000 votos que ainda está por debaixo do que sumaron BNG PSOE e Galicia en Común nas últimas xerais que foron 760.000 sen contar máis país o xa que realmente non sei se me estudo explicando son demasiados números e se perde o fío pero que realmente non é tan loco a participación que houve nas últimas xerais e o bloque de BNG PSOE e Galicia en Común teria ainda menos votos que nas xerais e ainda así sen quitarle ningún solo voto o PP pues chegaría a ter suficiente para gobernar a romper xa a maioria absoluta pero bueno entón volveremos a poner este programa dentro de 4 años para que la gente volves a sacar esto deja ahí los excels los dejas por ahí desde logo teño por ahí todas as cousas e bueno eu creo que eso é importante ver que ao final o tema é a participación e eu creo que tamén o que decía antes é que deixar de poner excusas porque unha das cousas que por sorte xa escoito menos pero é esta cousa como despectiva que eu mesmo a decía hai 20 anos de es que al PP le votan los viejos cando eu empecé a votar en 2002 dicíase eso e dicíase que encantou esa xente fora morrendo e fora chegando a xente nova que o BNG iba a ter forza e tal llevo 20 anos esperando a que morran os bellos e non morran non son bellos o sea haberá moito bello pero haberá tamén moita xente que antes non votaba PP e que vai votando PP porque en 20 anos tivo que borrar un montón de xente carai entón hai que intentar tamén hai que ver que estamos facendo mal e que se pode facer para recuperar votos de ahí de abstención e é certo que digo que fan trampa coa lei electoral fan trampa coas publicidades a xente electoral non digo fai trampa a malas a xente electoral pois tivo que apercibir varias veces o PP por utilizar a xunta no seu no seu beneficio etc hai cousas que están ahí que eu creo que hai que que telas en conta pero non quita que tamén temos que facer a nosa parte penso entón eu chego aquí e digo mira todo isto está moi ben as simulacións que pasa pero son cábalas son fantasías David pero que pasaría se en vez de ler ont tiberamos non sei que que pasaría se en vez de circunscripción tiberamos circunscripción única que pasaría se en vez de un 5% tibera que ser un 3% entón isto está moi ben pero mira xa que estamos facendo cábalas xa que estamos intentando pois facer cousas curiosas e así eu vou me meter a tope coas cábalas e coas simulacións entón eu traio unha serie de simulacións que teñen primero a recreación menos un par de las que non puiden facela a recreación artística desa simulación e despois a recreación con datos de como quedaría entón imos cos supostos primeiro suposto que pasaría si María Galeguista presentara como candidato a ver si carga esto que estaba Pancho Casal de candidato si estaba Pancho Casal esto non é por mal a Pancho Casal porque estamos simplemente pues facendo simulacións que pasa se María Galeguista a ver si me carga una vez le vara como como candidato o un rodaballo aquí temos a recreación a Víctor Rodaballo mira aquí temos a recreación a recreación esto podría ser por ejemplo María Galiego o Rodaballo de María Galeguista y la simulación de si fuera como cambiarían las fotos no necesariamente el resultado porque eso ya es más difícil de saber bueno no lo sé igual sí claro eso también o fíxen fíxen ambas para cada chisme fíxen ambas primero como sería a recreación artística y después como serían os datos os datos serían se María Galeguista presentara un rodaballo pues conseguiría arrancarle un escano o VNG que o conseguiría pues con votos do VNG de xente más nacionalista también con pescadores y con votos de PACMA non todos los votos de PACMA porque siempre hay xente en PACMA que dice que un rodaballo non defendería también os intereses dos animais como eles sin preparación en leyes tampoco claro claro también hay que tener el conta pero bueno en cambio Mario o Rodaballo sí que puede decir con esas mareas desde dentro cosa que me parece que se formó ahí claro en los movimientos de las mareas ahí se formó yo que estaba ahí siempre y bueno y sabe como es la pesca las corrientes intelectuales desde el underground bueno pues eso que pasaría si le pasara o que digo pues que si que acabo de decir si le vara un rodaballo vale siguiente cosa que pasaría insisto que non é nada contra Pancho Casal ni moito menos seguinte cosa que pasaría se Vox tibera programa electoral esto é claro porque esto é o subprograma electoral que se chama las si esto era o que presentaban eh para tal las 10 medidas de Vox para Galicia a ver lo agradecen pero si están escritas tampoco les va a servir de mucho es menos para leer pero aún así hay que leerlo claro que ahí pon abaixo comparte por Whatsapp esto é unha imaxe non é un pdf ni nada é unha página web si quera é un jpeg para que si para que ti puedas mandar por Whatsapp como pon aquí abaixo y nada tengo así de simbolitos muy bonitos y cousas como fortalecerlo como un frente a quienes nos separan que non din o único que din así un poco concreto aumento del salario a los profesionales sanitarios en un 20% pero quienes nos separan nos separan nos separan la valla de Melilla nos separan no hombre no nos separan del resto de seres humanos dice el gallego será un mérito y no un requisito en fin bueno estas cosas pues entonces dixen que pasaría si efectivamente tibera o rama electoral Vox y entonces pues fixen aquí simulación todo esto tienen que facerlo con moita imaginación y pasaría que moita xente se pasaría o PP porque le parecería mal ter que leer y eles perderían bastantes votos como se puede ver y entonces o PP teria un escano más 42 vale más simulacións a ver si esto vai cargando un poco más rápido porque si no a verdad que no vamos vale el siguiente que pasa se o bloque vamos partido por partido que pasaría se o bloque nacionalista galego pues deixara a parte nacionalista que fuera solo bloque galego y ahí tenemos o que podría ser o seu o seu cartel electoral una nova Galici barra Z a Galicia o Galiza para que cada un elisa se quere independentismo o non se o bloque galego quitan ya estrela na bandeira y bueno pues tampoco eso Galicia o Galiza para non perder tampoco a xente nacionalista o la non nacionalista que non quere tampoco reburgar porque bueno como hay moita xente que nos da cosita es que es nacionalismo pues no estoy de acuerdo en todo programa do bloque Ana Pontón parece una persona muy válida pero yo no soy nacionalista y no voto en bloque me siento apelado pero no estoy de acuerdo con la mayor parte o sea con una parte de su programa bueno pues a mi parece me ven nacionalismo efectivamente no es mi cosa bueno entonces que pasaría si o bloque fuera bloque galego en vez de bloque nacionalista galego bloque galego pues pasaría o seguinte o PP perdería mayoría absoluta o bloque galego subiría algún y aparecería marea galeguista porque habería nacionalistas enfadados claro que marcharían de ahí pero bueno poderían gobernar o bloque galego con PSOE y con marea galeguista se le ponen de acuerdo vale seguimos a ver si así vai máis rápido porque senón creo que vou ter que cambiar sí mira vou fazer una cosa David después sé que eres cortas pero vou cambiar la forma de compartir para ir máis rápido porque si no non dou abasto disculpa problemas técnicos vale y ahora peor todo ahora ahora quitemos as pero no tenemos nada ahora y aquí vou poner vale pues entón vamos con seguinte que pasaría si Gonzalo Caballero candidato a Junta de Galicia fuera un ser vivo no eso es una foto eso es una foto no es de un vídeo que se lo han cogido no no y además mirando a la cámara mira como me quito la sí que me fixo moita gracia claro non podía facer esa simulación porque como distingues pero pero bueno faciame gracia esa foto y digo pues vou poner esta porque este señor parece a sua figura de cera a sua figura do museo de cera y entón eu creo que eso quito lle votos entón pues digo a ver que pasaría si este señor fuera un ser vivo en persona no están así no sé que es lo que pasa en esas fotos no sé si es que le hacen maquillaje o lo que sea pero si es verdad que tiene esa apariencia pero no luego en persona es de carne y hueso pues igual se parecera si conseguirá transmitir eso pues fíjate que conseguiría ser segunda fuerza o PSD con 24 escanos y perdería bastante yo me imagino a alguien que ha perdido el hilo y que ahora mismo está diciendo eso no puede ser ¿cómo vas a calcular eso? ¿cómo vas a saber tú eso? ¿cómo? pues normalmente coi imaginación pero en alguns como este pues pues vou decindo porque por ejemplo este que fixen este simplemente puxenlle o PSOE os votos que tivo o PSOE nas últimas xerais sin quitarle ningún voto o PP que claro supoño que ahí hubo xente que pasou o PSOE o PP pero se tiberas conservado os mesmos votos que Pedro Sánchez exactamente o mesmo número a pesar de que o PP teria subido con respecto a novembro fíxate como cambia diferencia 460.000 tipo Pedro Sánchez en fin bueno seguinte cosa vale o seguinte partido é Ciudadanos Ciudadanos claro a miña teoría é que pasa se se decataran de que no rural hay máis xente que nas cidades que no sé si es verdad o estuve inventando pero puede ser bueno pero imagínate que sí o que dicen nas cidades é complicado entrar porque está o progresismo está a esquerda muy forte y entonces dicen pues nos imos chamarnos en vez de Ciudadanos Aldeanos e imos facer pues o seguinte presentar a Beatriz Pino cunha cun fardo de berzas y efectivamente pues con todas as toda a marca de Aldeanos que pasaría pues Ascalicia ¿por qué pone Ascalicia? ¿qué significa eso? Porque es Aldeanos Ah, Aldeanos claro Claro, Aldeanos CES es de Ciudadanos entonces siendo Aldeanos tendría que ser AS AS A-S vale pues pasaría como pongo aquí AS pues pasaría que Aldeanos entraría entraría no no Parlamento muy fuerte además porque quitaría lle votos a PP y de xente de zonas rurais y de algunas otras forzas probablemente y entonces ahí ya teríamos que votar mando pactómetro y vemos que que con con Aldeanos se pactara o PP pues chegaría a ter a ter mayoría pero bueno No, pero a ver es que también lo que consideré es rural espera un momento que te voy a quitar un momento la tuya y voy a poner la mía es un momentito si esas son las cifras de población en función de si son zonas densamente pobladas intermedias o si son esto se está viendo más o menos muy poco igual tienes que dar un poco de zoom sí, vamos a ver con otro más ¿no? ahí estamos ahí un poquito más ahí se se ve ahí está a estos o sea las qué significaba la P poco poblada claro que eso son lo que supongo que entiendes el rural es que las intermedias pueden ser que sean así más ayuntamientos digamos que son que están dentro del área metropolitana pero no son pero no son ciudad-ciudad entonces claro eso es lo que es humanía ¿sabes? humanía estas más o menos y entonces te sale como casi dos millones de personas siendo tal y solo 700 en las rurales pero bueno a lo mejor por ejemplo en Lugo en Lugo hay hay más en un poblado bueno se sumas a esas otras dudas no tanto pero está más cerca entonces bueno en alguna circunscripción puede que bueno es un fíjero a simulación con mucho rigor David está me ofendiendo no no pero quería decir que quería revisarlo porque de repente empecé a dudar digo es que sé que hay tres categorías y no sé dónde meterla del medio si sería rural depende de lo que quieras decir porque si si la metemos porque a ver aquí hay un mapa ay dios pues no no hay un mapa espérate a ver dónde hago qué hago a ver que se ha supoño que no que tampoco no pasa nada que estamos haciendo risa que no que no tengo ni idea de cuánta gente votaría pero sería interesante muchas cosas que estás poniendo son interesantes pero bueno da igual sí claro pero no creo que nunca María Galeguista vaya a presentar un rodaballo bueno entonces seguimos acabando penúltima simulación podemos precisa implantación territorial en Galicia no na ten vale entonces yo creo que a súa estrategia de facer coalicións en principio ten lógica pero creo que facelas con partidos nacionalistas e así a lo loco yo creo que ten que pensar que organización ten implantación territorial non é especialmente nacionalista e pode tener unha boa alianza con Podemos pues yo creo que Gadis no claro se tivéramos el vídeo ahí claro Gadis Podemos ten xa a publicidad de feita votemos como galegos a tope está bonito Gadis Podemos que no yo creo que sí y entón que pasaría pues lo que pasaría sería que optaría Gadis Podemos y efectivamente pues desbancarían a BNGA y PSOE y a OPP también recibiría muchos la gente rayada claro es que yo quiero votar como galego pero por otro lado es que os podemos es que claro yo que siempre soy de OPP ahora donde compro claro pero ainda queda una que quítame a cámara porfa quítame a cámara porque me he tresteño que preparar esto pero claro todo esto está muy bien todo esto son cábalas y fuimos haciendo diferentes como digo pues diferentes ideas ¿no? que podían pasar diferentes simulaciones pero todo esto o final en realidad depende de una sola persona hay una hay una persona uy esto no es perdón hay una persona que se quiere deja todas estas tonterías y o fai y sacaba todo rollo entonces la última simulación que yo teño ¿vale? que estaba preparando ahora y que ya podes pinchar ¿qué pasaría? se feijó sa ira no lugar con un audio por favor no lugar bailando a Macarena ¿vale? habla tu cuerpo pa' alegría Macarena que tu cuerpo pa' mal la alegría y cosa buena habla tu cuerpo pa' alegría Macarena ¡eh! Macarena ¡ay! vale esto es la recreación ¿qué pasaría? ¿qué pasaría en este caso? ¿no? y ¿qué pasaría? pues obviamente que arrasaría arrasar por eso digo que da igual da igual que fagamos no sé pues que si se consuntan estes con los otros que si cambiamos a ley electoral se feijó sa ira no lugar bailando a Macarena teria 49 escanos este fazéis sobre negar pocos me parecen o si yo después pensé igual tenía que meterle más subiría participación de xente indo a votarlo o sea sería una cosa completamente tola y nada yo creo que con esto ya podemos deixar as 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 simulaciones si que ya tiene bastante no sé si quieres volver a ver a fijo bailando a Macarena para rematar vale vale pues a ver si se carga esto que lo hiciste con un esto que pones o lo has hecho tú a mano a mano con rotuladores fíjese no eu si ah no con rotuladores claro pues esto grabé medio con duas amigas y después si que fíjese en edición para poner la cara con una careta con la careta varias es la máscara que llevas tú para protegerte muy bien si bueno acabas de recordar una cosa pues bueno queda en cualquier caso quedan ahí estos consejos ya saben los resultados posibles si presentan un rodaballo si va pues esto es lo que pasaría así que ya tienen unas pistas para las próximas elecciones muy bien pues nada me acabas ahora de lo de la macarena es que me acabas de recordar una cosa yo creo que llevamos bastante tiempo si quieres cerramos un poco ya con eso o traes algo más si no 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 ostras un horario cuarto pues sí pues cuento cuento eso y ya nos vamos resulta que fui el sábado fui a comer me invitó un profesor a cenar con su familia y ahí fui yo y llevé un vino llevé un vino dije fui hay aquí una red de licorerías y fui a buscar a ver si había algún vino español para ir con las manos vacías fui a ver si había algún vino español lo que sea y encuentro pongo Spain no sé qué y de repente uno de los que me sale es un vino a costeira y digo pues tanto mejor y cogí fui a fui a ir a la licorería en bicicleta antes de ir a de ir allí y buscando y buscando y que no encuentro no encuentro el vino no encuentro el vino y donde está el vino está el vino y fui a preguntar mira que es que hay un vino que da pero como se llamaba yo viña costeira viña costeira se engañe mira a ver y miro ahí en mi móvil y se llama first one el primero by viña costeira y digo bueno pero así debe ser este y y no he encontrado porque la etiqueta la habían cambiado y es esta o sea yo no sé si se va a ver bien pero yo creo que esto es de muy mala educación puedes hacer zoom si voy a hacerla voy a hacerla no me deja no no pero con zoom de google drive si a ver a ver coa roda coa roda o ratón ahí ahí está bueno lo que se ve aquí es primero que vas al país que has colonizado durante 500 años le llevas una foto de las carabelas pone ahí octubre de 1492 columbus wine columbus wine pero lo trajo correos lo trajo correos y además vas con toda la carabel y dices first one el primero o sea los primeros fueron los primeros no solo los descubrimos sino que inventamos este fue el primer vino que hubo aquí first one en américa que si dice que es el primero cronológicamente mentira o sea coges como lo coges y si dices el más vendido también es mentira esto no se hace pues claro que pasa que yo tuve que dudar este profesor y su familia son argentinos y yo joder uy y ahora estoy en la tesitura de o voy con las manos vacías o aparezco con este vino y nada pues me ves a mi dando explicaciones en la mesa no bueno la etiqueta es un poco pero yo lo sé y dice no no la verdad no sé si tuvieron mucha mucha mano pero claro que vas a saber tú si estás en ribadavia y si dices bueno a ver motivos que tengan que ver con las relaciones entre españa y américa para hacer algo así y pues ah pues cuando le llevamos la cultura y todo cuando cuando les enseñamos a educaciones y y una religión iban taparrabos y les enseñamos cosas y desde entonces se desarrollaron es pero así es súper tólo porque quiero decir podía ser que ti fixeras un viño conforme o primero viño que es chegou que no sé qué pero por qué o motivo de una carta una carta porque as carabelas son un sello un sello de carabelas matasellado de 1492 dos a mí tiene pinta a concurso de institutos de quien gane el certamen de tal a lo mejor se podría se podría se podría investigar y creo que pone franqueo pagado seguramente pues pues sí pues la cena transcurrió bastante bien eh sí la verdad es que es complicado este vino pero aún así lo compro yo soy el único que lo compra y me han bajado el precio además por dos por seis seguros está bastante bien mejor que allí también te digo que pone de 2014 o sea que no hay un tiempo bueno da igual pues la cena transcurre bastante bien eh tienen un niño pequeñito de dos años pero que digamos que es como me cae muy bien es súper dulce pero es un poquito de estos de los de super nanny es como un niño que va dando órdenes y pone a los padres los pone firmes si le dicen bueno un pequeño dictador y efectivamente va dando órdenes no sé qué quiero chocolate quiero un huevo hazme tal y yo tengo un huevo y llega un momento que estamos hablando de política económica latinoamericana el padre y yo y le tocaba en ese momento hasta la madre con el bebé y en eso que dice está levanta está de pie y está contra la pared y dice David lo siento mucho por lo que va a pasar ahora mismo apaga la luz pone la canción hot stuff de full monty sacan los dos el niño y ella sacan unas linternas de colores y empiezan a tener así y se ponen a bailar y todos todos nos levantamos ponemos a bailar a las curas y digo yo no me puedo o sea yo estaba aquí en medio de un argumento sobre política monetaria pero sí de repente estoy aquí bailando full monty ¿qué es? out of nowhere o sea no voy por algo no pues porque él de repente grita hot stuff hot stuff y de repente pues ya sabe que tenemos que parar todo el mundo lo que esté haciendo apagar las luces poner las linternas y empezar así ostras pero además vaya podría ser ponme a canción pero no ponme a canción y prepara un espectáculo de luces o nido sí sí no tiene todo un show montado pero muy divertido pues este ha sido mi sábado pues no está mal con esta historia yo creo que nos vamos pues supongo que sí porque ya se hacemos abondo siempre creo que te hará suficiente bueno pues nada esto fue todo un nuevo merindoceno un nuevo capítulo como siempre de Suso Ovalo desde Vigo que no lo dije al principio de Darío Soto desde Bloomington Indiana y vemos en el próximo capítulo con otras noticias que esperemos en un sesión de elección hasta luego a la chao de Suso Ovalo de Suso Ovalo de Suso Ovalo de Suso Ovalo y vemos en el próximo capítulo de Suso Ovalo